Oh mira, detrás de esto no se ve Aquí es donde estoy Aquí, ello, ello ¡Hola, hola! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿El creeper? Que me ha petado una oreja, bro Que me ha petado una oreja Ya sabes que es un creeper Que me ha traumado la infancia, bro ¡Qué hijo de puta! Y ya estamos por aquí, mi gente El día ha llegado, la hora prometida Estamos en Renegeland, la tierra prometida Y estamos con el pesado de Raichu Con Pokémon Shaman Salva El Pana Levin, como siempre, Pana Levin ¡Qué hice! ¡Yes! Y nuestro compañero Kaiser90 Que sin él todo esto no hubiera sido posible ¿Qué tal, Pana Kaiser? ¿Qué pasa, panita? ¿Qué tal? ¿A punto de disfrutar esta épica aventura? ¡Hombre, con ganas ya! Primeros pasos en Renegeland, ¿eh, papu? Lleno de Pokémon aquí, de aventuras Y de vacas Que de hecho, si tienes hambre, puedes matar a una vaca ¡Ojo, ese Raichu, eh! ¡Joder, joder! Gente, vamos a subir esta montaña A ver si se vienen cosas ¿Sabes subir, Jacken, o qué? Pueblo Yamada, hombre Soy un ninja Soy Ninja Gaiden, bro Mírame, mírame ¡Ojo! ¡Ojo, joder, mira, bro! ¡La profecía era cierta! ¡Las leyendas eran ciertas, bro! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y allí de fondo, madre mía ¡Ojo, un puto Charizard! Espérate, que lo capturo ¡El Mega Charizard! ¡El Mega Charizard, tío! ¡Eh! ¡Mi Pokéball! ¡No le he dado! ¡Gente! ¿Por qué entro en combate yo ahora? ¿Cómo puedo entrar en combate con él? Dándole con una... Con la R Con la R Le danza la Pokéball a él Sí, la Pokéball se ha ido nomás por culo Yo quiero sechavizar, panas Se ha ido, ya, se ha ido ¿Se ha ido? ¿Ha volado? Sí, sí, va volando por allí ¿Tenéis que ayudarme, panas? Ha conseguido sechavizar, ¿eh? Yo necesito sechavizar ¿Pero dónde se ha ido? ¿Pero dónde se ha ido? Va para allí, va para allí Está por allí volando, bro Déjale, ya será un lindo objetivo Bueno, hay un pinche por aquí Hay un pinche, si quieres, a cambio ¿Qué, de antes? Sí Mira, mira, dando vueltas Dando vueltas ¿Luchamos con él? ¿Cómo se luchaba con él? Le tiré la Pokéball a él Le tienes que acertar Pero si no tengo Pokéball, bro Le han mandado a tomar por culo Con tu R, con tu R Con tu Pokémon Ah, con mi R Con tu R Vale, vale, vale Gente mecánica Pokémon Porque ya ven, encontrarán un Pokémon Encontrarán de todo Cualquier Pokémon que quieran interactuar O cualquier huevada Se acercan Le dan a la R Litten no puede combatir No sé por qué no puede combatir Será mucho nivel Este es nivel 17, por ejemplo Y está debilitado Pero tengo dos Tengo Hoppip No puede Con las flechitas Cambias Ah Amigo, claro, gente Yo voy a ser jugador Pero claro, yo no tengo ni idea A ver Primerito día en Minecraft Ya, ya, normal Hoppip, vuelve ¿De dónde vuelve? ¿Qué he estado haciendo Hoppip? ¿Hoppip? ¿Vuelve? Ah, ah, ah Adelanta Hoppip Se viene la pelea Se viene Se viene Vale, vale, vale ¿Le puedo ayudar? ¿Hago así? No, no ha ocurrido nada Ahora, ahora, ahora Estamos Ahora, ahora, ahora Gente, lucha Pokémon Viento Federico Vamos, viento Federico Hoppip ha usado A ver, a ver, a ver Estamos ganando, gente Estamos ganando Estamos ganando Recuerda, eres tipo roca Tú eres planta Tírate que es tipo planta Pues el viento este, raro Mira, mira, mira Como el reviento, loco El reviento, bro Nivel 17, gente Le estoy funando Uy, hijo puta Esa me ha dolido, eh Esa me ha dolido, eh Pero yo me puedo curar Pero todavía no Viento Federico En verdad El joven se cura, ¿no? Sí, sí Yo voy a por ese Charizard, eh Por ese Charizard Ese Charizard Ni se va a despeinar Ya, a ver Con lo tazo No va a pegar Y nos va a enviar a la mierda Oh, hijo puta Hijo puta ¿Qué me ha hecho? Hijo puta Venganza, bro ¿Hijo puta? Sí, qué cabrón Cuidado, me vengo yo Qué cabrón Recuerda que tus Pokémon Los puedes curar En los centros Pokémon, eh Cierto Encontrarán diferentes Cierto Que acabo de descubrir ¡Hulo! Que se puede inspectar ¿Y eso de ahí qué es, gente? Esa bola de fuego Ahí, eso ¿Qué es? Se puede inspectar Con legriegas, ¿no? Sí, sí Se puede inspectear, tío Ah, mira, eso son las incursiones, tío ¿Hay incursiones? Te hace falta un Pokémon volador Para poder entrar a ellas ¿Dónde? Ah, vale Es lo del... Vale, sí Bueno, incursiones no Son como una especie de portales Que te llevan a otro sitio Exacto O sea, podemos Podremos volar con los Pokémon Y hacer vuelo Y hacer incursiones Los Pokémon voladores Tienen el propio vuelo Y los de agua Lo de nadar y tal Y debajo del agua Sí, debajo del agua También hay Pokémon de tipo agua, eh, bro Magical Sí, Magical Vente, vente Que te enseñe el centro Pokémon Bueno, el centro Pokémon Aquí me parece que había una Bien, el living del Team Faldita Team Rocket Tutor de movimiento Lo que pasa es que ha salido de fiesta, eh Lo encontrarán por ahí suelto Mira, aquí hay dos Uno a la izquierda Le da el botón derecho Y se le curan los Pokémon Ojo, eh Con el sonido de microondas Exactamente ¿Esos Pokémon están preparados a microondas? Qué grande, papus Esto, gente, es pueblo llamada, eh Un pueblo legendario Fíjense RG LAN Gente patrocinador oficial Fíjense Actualmente en construcción, eh También hay que decirlo Sí, cada día Como estas tres letras indican El de RNG Están en construcción Igual que el parque atracciones Este triste de aquí Que esto me parece la cárcel Ya ves Uy, estoy entrando Nulo contra un Pokémon Estoy F, eh Eh Sal ¿Se puede salir? No, no me deja salir Porque está demasiado Ahora menos malo Cuidado con eso, eh Mira, gente En Pueblo Llamada ¿Qué sería de Pueblo Llamada? Sin una bella pista de fútbol Y encima empieza a llover Para hacerlo más épico ¿Dónde está Misugi? Que le dan un ataque al corazón Gente Y antes de que nos lloren Porque esta pista La he construido yo personalmente Y antes de que me lloren Con el campo De que si está malo O si está raro Yo les recuerdo Las dimensiones del campo De supercampeones O sea Este campo me parece más raro Coño, un rayo, loco Que va a tronar Este campo me parece más realista Que el de Tsubasa Está muy bien Joder, está guay ¿Podemos usar a Geodude de pelota? Ahí va Gol, 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 gol Toma, que golazo, bro Mira, fíjate el Levin ¿Qué es? Mira Fíjate el Levin ¿Dónde está el Levin? Míralo ¡Hoylo! ¡Hoylo, hoylo, hoylo! ¡Hoypa! En un Pokémon legendario ya Ojo, eh, huevón Pero para que veas Que los puedes usar De montura y todo Sí, 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 sí Simplemente eso No se encuentro los Pokémon Pero bueno Con varios te podrán montar en él Y correr más rápido Y explorar mejor la ciudad Una zona de descanso ¿Y gente? Para los Pokémon muertos ¿No esto? Sí Y habrá como han visto Pokémon mamadísimos Por ahí sueltos Legendarios Pepinísimos De todos los tipos Habrán gimnasios PVP Habrá de todo, gente Habrá de todo ¿Y cómo coño me salgo yo de aquí? Con el chico izquierdo Chico izquierdo Ahora Estaba poniendo agresivo Muy bien, muy bien Pueblo llamada Ciudad en expansión Cada día Un poquito más ¿Levin más desafiado? Venga Que se viene un combate justo Que ve un PPP De su base a Panarei Venga, va Venga, va Venga, va ¿Cómo hago para afectaros? Eh, mira, mira Me hago un shot Que se gana experiencia Encima se te gano Ah, bueno A nivel 70 me funas Y encima te dan experiencia Sí, te daré Hostia Entonces pues Aquí vale el PVP Entre amigos Para subirse experiencia Y ahora como el Pokémon normal Ojo Cuidado Ojo Que se puede aquí No sabemos cómo subir el nivel ¿Cómo se te ocurre matar a mis Pokémon? ¿Cómo se te ocurre? Perro Lo peor es que estoy en combate Ahora Ya no te puedo atacar Es que entro en combate Hay un Clefairy que no puede atacarme Dilo, yo me cago de él ¿Me has matado a mis Pokémon? Pues me cago en tu puta madre Ven aquí Ven aquí No, que no, que no Tu puta madre ¿Cómo que no? Me cago en... Dale, dale Encima te pego con una cana Como si me hubieras jodido algo, eh Encima te pego con una cana Va a tomar por culo Me cago en Le va a hacer tu eso a mi Pokémon Y me va a hacer Me cago en No sé por qué te odio tanto Pero te odio Ahora me da por tus cosas A ver, espera Ola, que se pierde todo Ah, bueno, no Pero está la lápida, ¿no? Sí, viene la lápida No puede robarme cosas, ¿no? Vale, bien, bien, bien No puede ser Me cago en un perdió 20 minutos en esta mierda, eh Guiño, guiño, codo, codo Y ahora para recuperar No tengo que reventar esto Sí, vale, ya está Esa es otra cosa que estáis viendo, gente Que si morís No os tenéis que preocupar De que os roban las cosas De cualquier huevada Venís Donde... Donde habéis muerto una lápida Y ya está Igual que le ha pasado al... Mierdas este Vale, me pongo el set de timbroke ¿Dónde está esto? Esto por aquí ¿Y le vamos a dar una vuelta por ahí o qué? Vámonos Venga, va Una aventura, bro Y aquí, mi gente Está en la zona principal Donde cuando una vez registrados Apareceréis Es como la zona de comienzo Explícales un poco por encima Si queréis Panakaiser, Panalevin ¿Cómo trata el asunto? Básicamente aquí es donde Tú inicias el juego El primer spawn será este Te saldrá para elegir Uno de los pokémons iniciales De todas las generaciones de pokémon Y nada Este es el mini templo Que hemos montado Aquí Un templo destrozado Porque claro Vienes de... Pueblo paleta Templo destrozado Mismo es coño Encima empieza a llover Qué épico Vale Y hemos creado un camino De linterna Bueno, de linterna de antorchas Hasta llegar a la primera ciudad Que en principio es fácil Dos linternas Pim pim Ya está Para que Para que no aparezcan monstruos en el camino Y aunque sea de noche Lleguéis sal y salvo A la primera ciudad Y aquí iniciéis vuestra quest Y nada Matar pokémons y todo eso Donde os podréis abastecer Con vuestros primeros recursos Unas pokeballs Y lo que necesitéis Comida y esas huevadas Exacto Eh Y después aquí Saben también Que no solo hay pokémons Que hay Que hay monstruos Y bichos por ahí Sueltos Carlos Típico Eso la mezcla Claro, claro Mira, ahí está Un NPC ahogándose en el pozo Aquí ¿Qué pasa? ¡Uylo! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Quieres ayuda? ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Sin parar! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, I won't give you a demonstration Physics powers are a gift best use Responsibility not as partidism Yo salto contigo ¿Y puedes salir de ahí ahora? No, por eso está saltando Bueno, pues nada, todos al pozo Esto como es la ciudad del pozo, ¿no? Ciudad del pozo ¿Sabes cómo salir? Yo lo sé Esperad, esperad, que rompo aquí un cubo Yo lo sé Mira, lo he salvado a él también ¡Ojo! Empujadlo ¡Ojo! Vale Pues Vaya cara tienes, ¿eh? Tú al pozo atrás ¡Uylo! ¡Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado! Bueno, aquí como veréis hay un montón de NPCs también Hay algunos que te dan misiones diarias Si te vas hablando Tiene una exclamación en la cabeza, si no me equivoco Si, los que tienen exclamación azul son misiones diarias Y las exclamaciones amarillas son misiones normales Oye Que nos rompe el mapa el huevón este, ¿eh? Luego hay que venir a editarlo que nos rompe el mapa el pelotudo este, ¿eh? Eh... Este... Ah, espera, pa' dentro Es que ni pa' dentro No, 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 da igual, déjalo, luego lo miramos Sí, tranquilo, papus Vámonos, vámonos Vale, vamos ¿Qué tal si le enseñamos a los panas antes para finalizar la ciudad del pozo? Un gimnasio Ahí tienen gente, lo que se ve de fondo Es el primer gimnasio de la aventura Donde les recomiendo Ir entrenados y preparados, ¿eh? Sí, porque no, afuera hay un ratiquet nivel 21 ya Mira, un espectador de League of Legends Cuidado que entra ahí con usted, ¿eh? Bueno, ya que has subido, di qué niveles son Para que lo tengan en cuenta Este es 14 El más a confancia, el 14 ¡Uy, mierda! Pero yo flipo porque hay una lápida ahí No se lo habéis visto Seguro que le dan a mí antes Estoy en el gimnasio y me va a funar, ¿eh? Un sándalo del 14 No, no podéis correr No, aquí no El combate Pokémon no Bueno, bueno Si mueres por Pokémon Sigue vivo Pero no puede entrar en el combate Pokémon Espérate que mi Pokémon es del tipo planta Me estoy curando Bueno, no Me va a reventar ahora Tengo la síntesis ¡Ojo! No, pero eso no me va a salvar la vida, bro No, no, no Oye, pero ¿cuántos Pokémon tiene este tío? ¿Tiene mucho? De momento, 3 Ah, recordad Gente que se pueden usar objetos Es como un Pokémon, ¿eh? Se pueden usar objetos y huevadas, ¿eh? O sea, al final entras en modo combate Con el botón derecho te reubicas Y con el ruido del ratón Pues haces tú un monster Fácil Nada, no voy a ganar, ¿eh? Me va a... Me va a hacer mierda, ¿eh? Ya, he dado un paso para adelante No voy a retrasar lo inevitable, ¿eh? Escapó, venga, va Vale Me funaron Tengo que venir más fuertecito Tengo que seguir entrenando ¡Uy, lo, el rayo! Básicamente, y después ya lo siguiente Ya, pues, exploración Vale Oye, por aquí, panelemente, construiste una casita, ¿no? Por aquí tienes algo, ¿no? ¿Una humilde casa? Yo sí Está aquí, adelante, a la izquierda Si no recuerdo mal Mira, ahí está, ahí está, ahí está ¿Una casa o un centro comercial, huevón? Yo, yo... Yo, mi humilde morada Yo, una cosa sencilla para mí, no sé Levin City, ¿cómo construir un pueblo en una casa, eh? Un pueblo portátil, ¿no? Mira, mira, pero si es poquito Dos plantas solamente Y un tejado, poquita cosa Bueno, bueno, invita a los amigos, ¿no? Invita aquí a los colegas Mira, mira Explícanos un poco sobre el pueblo Aquí está, aquí está mi casa Unas habitaciones Con la bandera de Colombia Villa Colombia, ojo Después aquí, Villa Perú Villa Perú Perú al mundial Grande 2-0 Y después aquí, pues, tengo yo, pues, mi humilde salón Y con mi cartita de Levin aquí No sé si lo están viendo No, pero Si apretamos así Haz la magia, haz la magia ¡Papam! No hay humildad Exacto ¿Por qué salto aquí? Ojo, eh No sé, aquí se ha colocado algo raro Pero... Una Sprite Una Sprite Se ve como cuadrado aquí Una Sprite Eso son cosas de la casa Tengo que solucionar Porque tengo un fantasma por aquí, ¿sabes? Eso Así que mirad Pero ¿sabes lo que tengo también aquí? Mira, ven, mirad Eso, eso Pana, ¿cuándo piensas? ¿Cuándo piensas devolver? ¿Cuándo piensas devolver? Enséñale, enséñale ¿Qué? Pana Levin devuelve el oro, cabrón Pana Levin devuelve el oro Pana Levin devuelve el oro ¿Pero qué oro? No me sé de qué me estás hablando No tiene humildad este huevón, eh Muy guapa, muy guapa Muy humilde esta casa Me gusta, muy humilde Sí, esta ventana Si la abres entra el agua, ¿no? Eh, ¿cuál? ¿Esta? No, aún no entra No entra Está todo diseñado Para que no entre nada Está increíble Y este baúl flotante Me encanta, tío No, no, está pegada la pared de atrás Lo que pasa, bro, que tú Tú en tu casa en la vida real Tú en una casa no tienes ni sofá ni cama ni nada ¿Verdad? Tú en una casa de pie todos los días Acabo de mudarme, tete Acabo de mudarme Claro, ahora está en proceso Qué guapo, tío Pero mira con vistas al mar, tío No, no, que el mar está dentro Qué guapo, tío Vistas al mar, tío Tan grande la casa Que tiene más dentro la casa y todo Tan grande la casa Tiene hasta su propio ecosistema ¿Tiene un entrenador de un level 45 aquí? ¿Qué dices? Sí Me está acosando Un cuadro aquí del River versus Ken Aquí del Street Fighter del año 95 Muy bonito Muy humilde todo Está guay, ¿eh? Y aquí la bandera de Españita Ya por último ¿A dónde? Aquí, donde estoy yo Mira, la última puerta Y aquí arriba En el Papu Aquí arriba tiene Santiago Bernabéu Ah, que todavía más, todavía, ¿no? Aquí es donde se traen las minas Pero no hay nada, no hay nada No hay nada, pero... Aquí es donde traen las, ¿no? Aquí los ejercicios corres aquí Pero aquí no hay nada Aquí es donde me puse amazadísimo Aquí no hay nada Aquí es donde las secuestran, panas Aquí es donde las esconden Aquí es donde mando el satán a pensar Y nada, mis panas Ya me dirán Yo creo que entre Pokémon Huevadas Pvp Y hacer el tonto Yo creo que este servidor promete Porque encima va a estar divertido Aquí con estos dos huevones Y ya me dirán Para Levin Para Kaiser Si tiene algunas últimas palabras Que recordad que... Diz, diz tú Nada, que con ganas de que empiece ya el servidor Que en principio para el día uno, ¿no? Sí Todo va bien, sí Pero recordad sobre todo Que es un servidor No es ni beta Es alfa Así que encontraréis muchas cosas Nos ayudaréis a mejorar todos juntos Y nosotros pues daremos lo mejor de nosotros Claro, poco a poco Esto lo hemos empezado casi de cero Poco a poco iremos agregando Y nada Día a día Lo importante es divertirse mientras se hace Exacto Y si esas han sido tus últimas palabras En mi casa Hijo de puta, no tenía vida Bueno gente Si os ha gustado Dale like Suscribiros Venga Hasta la próxima Chao Chao Me he hecho aquí una doble kill